Hola, soy Jorge Castro de Guerrero, México y esta es mi crónica urbana. ¿A qué te dedicas? Pues a esto, a Taxiara, sí. Antes me dedicaba al trabajo de restaurant. Yo llegué aquí a Estados Unidos hace más de 20 años. Como en estas épocas me da como nostalgia y pues sí. Y a la vez estoy feliz aquí. Bueno, ha valido la pena el sacrificio porque pues sí, aquí le puede ayudar más que le podría ayudar yo allá en México. Un saludo para todos los de Guerrero, para San Marco, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, todo, todo México.